Cuando Craig Owens fue elegido, hizo un compromiso de hacer nuestra comunidad más segura. En cuatro años, mejoró la seguridad en la cárcel, redujo el crimen en un 29%, ganó el premio de sheriff del año y recibió el prestigioso premio de acreditación triple corona. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado, pero con tu voto podemos continuar haciendo más. Bajo su liderazgo, el Condado de Cobb es el más seguro en el área metropolitana. Vota para reelegir a Craig Owens como sheriff del Condado de Cobb. Por un liderazgo comprobado, respetado y visionario.